Donde ver el partido número 7 de la NBA de la semifinal de Boston Celtics vs Miami Heat o mejor dicho también de la playoff que está dando bastante que decir sobre todo por el particular empate que han tenido ambos equipos con un 3 a 3 y en este juego 7 terminarán definiendo el equipo ganador tras ganar el juego número 4 ¿En qué horario podrá sintonizar este partido? ¿Y a través de qué cámara de televisión en vivo podrá sintonizar este encuentro? Pues en este video lo vamos a conocer Así que dale me gusta y comenta qué equipo crees tú que vaya a ganar en estos playoff Boston Celtics o Miami Heat comenta por aquí abajito Deje mencionar que ambos equipos se verán las caras este lunes 29 de mayo por el juego número 7 de la NBA El partido está programado en el horario correspondiente para México a las 6 y media de la tarde para Ecuador y Colombia a las 7 y media de la noche para Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Estados Unidos y Chile a las 8 y media de la noche para Brasil y Argentina a las 9 y media de la noche y para España a las 2 y media de la mañana del día siguiente Es de aclarar que entre los canales donde podrá sintonizar este partidazo que se disputará en el que The Garden será transmitido a través de las señales de Star Plus, Spien y TNT De igual forma, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este particular encuentro? Coméntalo por aquí abajito ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios Recuerda darle like al video y suscribirte al canal De esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti